Yeah, es barrio business, poneme el club de cabeza a la de tres, en español o en inglés, hacemos bombos pa' matar el estrés. Y alucinamos cada vez que escribimos, siente lo sádico y lo rítmico que músico. Somos más que músico, somos los únicos, hacemos rola para fumar o ser alcohólico. Duro, 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 man, ya le sale flujo cuando le meto rudo al bass, gritan cuando escupo cash. Que de que uquea que yo no sé rapear, yo ya rapeaba cuando no sabía cantar. Y aquí si yo le canto nos quemamos, así que mejor dejémoslo. Sale mejor calentar un hit o calentar a Britney, pero voy a quemar el beat pa' luego dejarlo fluir. Como la burbuja de una toxin, tamo elevando el swing. Come on, hit, ho, esto es un fenómeno. Hit, ho, no puedes equíbarlo. Es un monstruo. Es un monstruo. Y tú ya estás esperando el otro. Hit, ho, esto es un fenómeno. Hit, ho, no puedes equíbarlo. Es un monstruo. Es un monstruo. Y tú ya estás esperando el otro. Tendré metano por gas en vez de diesel, vengo de mente como el galgo tras la liebre. Ali, alience, hagan como si comprendiese. Tírenme, pero antes de tirarme piensen. Y es que se siente como se arrepiente de tanta crítica al darse cuenta que mienten. Alience, enfríense, maldita serpiente. Sé que los tengo a tos con la sangre caliente. Caliente, 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 caliente. Hit, ho, esto es un fenómeno. Hit, ho, no puedes equíbarlo. Es un monstruo. Es un monstruo. Y tú ya estás esperando el otro. Hit, ho, esto es un fenómeno. Hit, ho, no puedes equíbarlo. Es un monstruo. Y tú ya estás esperando el otro.